A continuación los 28 países que los dominicanos podemos viajar sin necesidad de un visado. Ucrania, Vietnam, Qatar, Uruguay, Rusia y Serbia. Países que los dominicanos podemos viajar sin necesidad de un visado. Síguenos en todas las redes sociales como López Mendez Service. Tu sueño a un clic de distancia.